Aunque tuvo todo a su favor un tiempo atrás Se le vio partir una mañana Con la vida rota en mil pedazos y además Otro corazón que va a olvidar Desde el día en que ella se hizo amiga del dolor No ha podido echarlo de su mente Ahora solo queda el gran recuerdo de un amor Y lo que lucharon con la gente Se llamará José Miguel Porque es el hombre del que amaba Y aunque ahora ya no esté Todavía no se apaga la tibieza de su piel Y si es mujer no sabe bien Pues ni siquiera lo ha pensado Porque está segura que en su vientre va el pasado Y que volverá a nacer Él decía yo no sé si estuvo mal o bien Y voy a decírselo a tu padre Lo que a mí me importa es que te quiero más que ayer Y eso solamente es lo que vale Se olvida de pensar Que estás enamorada Y en estas cosas vale el corazón El resto es nada Se llamará José Miguel Porque es el hombre del que amaba Y aunque ahora ya no esté Todavía no se apaga la tibieza de su piel Y si es mujer no sabe bien Y si es mujer no sabe bien Pues ni siquiera lo ha pensado Porque está segura que en su vientre va el pasado Y que volverá a nacer Y que volverá a nacer Se llamará José Miguel Porque es el hombre del que amaba Y aunque ahora ya no esté Todavía no se apaga la tibieza de su piel Y si es mujer no sabe bien Pues ni siquiera lo ha pensado Porque está segura que en su vientre va el pasado Y que volverá a nacer ¡Gracias por ver!